experimentación con la temperatura el tiempo y la acción de los microorganismos en la descomposición de los alimentos hoy aprenderás a identificar que la temperatura el tiempo y acción de los microorganismos influyen en la descomposición de los alimentos en algunas ocasiones cuando dejamos un poco de comida fuera del refrigerador ésta se descompone o se echa a perder alguna vez te has preguntado por qué dentro del refrigerador los alimentos no se descomponen y fuera de él sí y qué causa que los alimentos se descompongan no lo sabes hoy lo aprenderás los hongos y las bacterias son microorganismos que descomponen los restos de comida hojas de árboles entre otros así la materia se reintegra al ambiente cuando compramos frutas o verduras y las dejamos fuera del refrigerador provocamos que el calor del ambiente las dañe y su descomposición comience en un tiempo menor en cambio si las metemos dentro del refrigerador gracias a las temperaturas bajas este se encargará de mantener las frutas y verduras frescas y así retrasar el tiempo de su descomposición cuando dejamos la comida sin tapa las moscas dejan sus huevecillos o caen a la comida y ocasionan que los microorganismos se reproduzcan si colocamos una rebanada de pan humedecida con unas gotas de agua en una bolsa de plástico y la dejamos por varios días al sacar la rebanada de pan la encontramos así esto qué quiere decir esta rebanada de pan ya tiene hongos y por todas partes este pan ya no se puede comer es por eso que cuando quieras comerte un sándwich debes tener las manos muy limpias y secas para que al meter las manos de nuevo a la bolsa no desarrolle hongos es muy importante tener todos estos cuidados ya que si no nos damos cuenta que la comida está contaminada podemos comerla y enfermarnos siempre recuerda trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti cuando te burlas u ofendes a una persona la lastimas cuando la lastimas la gente deja de quererte y deja de confiar en ti trata a todos con respeto trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran a ti te gustaría que te trataran a ti